El presidente estadounidense Abraham Lincoln dijo Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La igualdad, luchamos tanto por ella. ¿Será real? Vamos a ver de qué se trata este primer caso. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, ella es una racista y discrimina a su gente. En mi negocio las reglas las pongo yo. Y si quieren ser ignorantes, que se regresen a su país. Buenas tardes y bienvenidos. Estefanía, estás demandando a Diana. Explícame, por favor, por qué la demandas y lo que pides para resolver el caso. Estoy demandando a esta señora por racista, por despido injustificado, porque es una vergüenza. Odia a todos los hispanos. Es racista. Y exijo 50 mil dólares por despido injustificado. Ok. Explícame, por favor, los hechos de este caso. Claro. Yo trabajé, estuve trabajando dos años con ella y su esposo George, de Colorado. Su esposo es muy lindo, era muy lindo, buena persona, jamás me trató mal. Hace seis meses se muere su esposo y ella queda al mando. ¿Qué tipo de negocio? Un restaurante. Un restaurante. Ok. Sí, yo estaba trabajando de mesera. Ok. Ella cambia totalmente la política del restaurante. Ella empieza a fomentar el racismo en sus platillos. Por ejemplo, en el menú de la comida, puso nombres racistas. De hecho, tengo la prueba. Se lo di a su producción para que usted lo vea. Vamos a ver, por favor, señor director, lo que está hablando. Se dé cuenta del racismo de esta mujer. A ver, este es el menú del restaurante, ¿correcto? Sí. Y estoy viendo, por ejemplo, dice Mexican on the Grill. Sí. Ay, Dios santo, qué feo está ese trago. Sí. Ese está bien feo, ¿no? Ay, como sabe usted. Disparale al maldito ilegal. Eso está feísimo ese nombre. Es denigrante. Muy denigrante. Ese su insulta muchísimo. Sí. Ok. Ese fue el primer cambio que notaste. O sea, hubo un cambio en el menú con nombres que sonaban... El último cambio que noté, que sí me pareció brillante, fue el letrero. Puso un cartel en la puerta de su restaurante. Son reglas que debes de cumplir. Que decían... Por favor, no discutan entre ustedes, déjenme oír el caso. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué decía el cartel? ¿Qué decía al principio? De hecho, traigo la evidencia, doctora, también. Ok. Veamos la evidencia, señor director. Ok. La gerencia se reserva el derecho a rehusar servirle. Esto es América. Cuando ordene, por favor, hable inglés. Sí. Si hablan en español, no los atienden. Los corre. O sea, sí. Y este restaurante está en Colorado. Sí. Donde hay un gran número de hispanos. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió contigo específicamente que te despidió? Hace un mes vino un chico mexicano. Obviamente, era su primera vez estando en Colorado. No hablaba español. Inglés, perdón. Me lo imaginé. Sí. Y bueno, yo lo ayudé. O sea, se sentó en el restaurante. Sí, se sentó en el restaurante y obviamente todo está en inglés. Le diste el menú, le dieron el menú. Exacto. ¿Y qué pasó? Pues obviamente no entendía nada. Y faltaste las reglas del lugar. ¿Me permites hablar? Yo le ayudé y se lo dije en español. Ella se dio cuenta, se puso como loca. Me humilló ahí enfrente de toda la gente. Y aparte de todo, corrió al cliente. Claro. Le corrió, le dijo que se fuera, que era una basura. Por supuesto. Porque no dije que era una basura. Simplemente le dije que se retirara de mi restaurante porque hay reglas. Es un cliente. Tú firmaste un contrato cuando entraste al restaurante. Ahí decía perfectamente que no quería que... Pero no decía que... Bueno, le dije que Estefanía, y entonces te despidió. Sí, obviamente. Y al muchacho, pues obviamente lo amenazó con enviarlo a migración, a que lo deportaran. Porque además era ilegal. Ok. Entonces, por esa... ¿Y lo he comentado? Porque considera que te despidió injustificadamente, aunque ella te había dicho que no se podía hablar español en el restaurante. Desde un principio, doctora. Correcto. Se lo dije, lo firmó en el contrato. Estefanía, estoy hablando contigo. Sí. Contigo. Sí, doctora. O sea, ella te había dado instrucciones de que no quería que en su restaurante se hablara otra cosa que no fuera inglés. Me dijo que por lo regular hablara inglés, que procurara no hablar español. Que siempre tenías que hablar inglés. Que procurara no hablar español. Y que no quería ninguna persona que no hablara inglés porque es una comunicación. Pero hasta con hacer una llamada en español me... Para evitarme problemas porque tú sabes perfectamente lo que pasó. ¿Y por eso estás exigiendo los 50 mil dólares por daño? Y aparte no me pagó las últimas dos semanas que trabajé. Eso te las tienes que pagar sin duda alguna. Ok, perfecto. ¿Algo más? No. Muy bien. Diana, ¿cómo respondes a la demanda? ¿De dónde eres tú, Diana? Soy mexicana, pero una orgullosa mexicana superada. Yo estoy aquí en esta corte, doctora Polo, porque quiero que todos los hispanos que ven su programa y todos los hispanos que están también en esta corte sepan que están en los Estados Unidos de América. Lo sabemos toditos. Pero eres mexicana. No están en México, no están en Honduras. No están en Guatemala. Aquí lo sabemos toditos. Bueno, entonces... Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el idioma de Estados Unidos? Todos. Inglés. Es universal. Hay que comunicarse en inglés. Yo le voy a contar porque, doctora... Ok, Diana, vamos a hacer algo. Voy a hacer un corto receso a la vuelta. Continuamos. Me continúas explicando cómo es que nos vamos a superar aquí, en Estados Unidos. No se vaya, que esta lección a uno. ¿Por qué cambiaste todas estas pólizas después de la muerte de tu esposo? Estos hispanos lo agarraron, lo violaron, lo mataron, lo asaltaron y lo dejaron desangrado. ¿Qué vienen exigiendo? ¿Y eso maltratas a la gente? No es por protección propia. Yo cambié las reglas de mi retorno. O sea, ¿tú piensas que las personas que hablan inglés no matan? Estefanía demanda a Diana, su ex empleadora, por la suma de 50 mil dólares por despido injustificado en su empleo. Estefanía trabajaba de mesera en un restaurante en el cual Diana y su esposo eran los dueños. Aunque no me lo dijeron, George, el esposo de la señora, falleció. Que el paz descanse. Y que era un buen hombre. Y luego de que el señor fallece, hay un gran cambio en la política del restaurante. Orgullosa y superada, no ignorante como tú. Deme un segundito en lo que ella hace. ¿Ya? Ok. El señor muere hace seis meses y la señora queda dueña del restaurante y cambia toda la política del dicho restaurante. Lo primero que hace es poner un letrero en la ventanilla, le dice que esto es América y que aquí hay que hablar inglés solamente. Y que ellos rehusan servirle a las personas que no hablen inglés, tienen el derecho de echarlos si quieren, pone ese letrero. Segundo, cambia el menú, lo pone todo en inglés y algunos de los platillos tienen unos nombres que realmente son ofensivos. Mercadotecnia, doctor. Para cualquier hispano, especialmente mexicano, de donde es ella. De inmigrante. Estefanía explica que llegó un día un chico al restaurante, no hablaba inglés, el chico le dijo que lo ayudara, ella le dijo en español, ella lo escuchó, echó al muchacho del restaurante, le pidió que se retirara y luego la despidió a ella. No le ha pagado las últimas dos semanas y además ella pide daños y perjuicios de 50 mil dólares por racismo. Ok, Diana, entonces nos estabas explicando que tú eres mexicana. Sí, doctor. Pero que te has superado. Sí. Como si no hablar el español no fuera a superarse, yo creo que, bueno, esa es tu opinión. Pero bueno, no importa. ¿Por qué cambiaste todas estas pólizas después de la muerte de tu esposo? Porque mi esposo, le voy a contar la historia verdadera, doctora. Yo llegué aquí a los Estados Unidos con una visa de turista. Conocí un hombre generoso que fue mi esposo. Yo me superé, estudié inglés para poder comunicarme y que no me humillaran precisamente. ¿Y estás humillando a la gente? Mi esposo, le costó muchísimo trabajo poner este restaurante. Yo fui testiga hace seis años que pasó esto. Mi esposo empezó con este restaurante, tuvo que hipotecar su casa para obtenerlo. Y bueno, pues, él era muy amable con las personas, éramos muy amables con todos los hispanos. De hecho, nuestros empleados, teníamos empleados hispanos, tengo empleados hispanos. En alguna ocasión, mi esposo tuvo algún incidente con algunos de estos hispanos porque no hablaban el idioma. No nos entendían. Nosotros queríamos brindarles un buen servicio como se merecen siempre a cualquier cliente que va a nuestro restaurante. Pero no nos entendían. Pero tú estabas ahí, tú pudiste haber traducido siempre, ¿no? No, no, no. Mi esposo, en ese entonces, mi esposo se encargaba solamente del restaurante y yo lo apoyaba. Y de hecho, yo le decía que fuera paciente con estas personas que no hablaban inglés. ¿Y qué pasó? Era la comunicación. Ellos estúpidamente, mi esposo les decía, ¿por qué no aprenden inglés estando en un país que todos hablan inglés? Entonces, no necesitas recursos, necesitas ganas, no necesitas ir a la escuela, necesitas meterte en internet, agarrar un libro y ponerte a estudiar. ¿Y que es que no ha hecho eso? Pues no, no lo has hecho. Tú no sabes el esfuerzo que he pasado aquí. Bueno, doctora, entonces, ellos estúpidamente le contestaban, ¿por qué no hablas tu español en Estados Unidos? Cuando a Estados Unidos les abren las puertas a todos los hispanos para que se superen. ¿Y superarse significa hablar inglés? Pues superarse significa tener un buen trabajo, tener otro estatus de vida, estar viviendo en un primer mundo, no en un tercer mundo de donde todos venimos. Y déjeme decirle, doctora, que me duele, porque yo amo México y era de las principales que defendía mi país. Pero después de lo que pasó con mi esposo, en una noche, mi esposo una vez más tuvo otro incidente con otros hispanos. Ellos se pusieron muy pesados como son, como se ponen sin educación. ¿Sí? Empezaron a humillarlo, a ofenderlo. Mi esposo habló a la policía de migración para que viniera por ellos, para que los controladores, ellos salieron corriendo. Una noche después, mi esposo salió del trabajo y estos hispanos lo agarraron, lo tomaron, lo violaron, lo mataron, lo asaltaron y lo dejaron desangrado, desangrado, sin nada de humanidad. ¿Qué vienen a exigirme? ¿Y por eso maltratas a la gente? No estoy maltratando a nadie, simplemente estoy exigiendo las reglas de mi restaurante. Entonces, a raíz de eso, a raíz de que a tu esposo lo mataron unos hispanos, que bien pudieron haber sido chinos, o coreanos, o griegos, o pudieron haber sido italianos, o alemanes, porque gente mala viene de todo tipo de nacionalidad. Pero no importa, a raíz de esa situación, tú cambiaste todas las pólizas del restaurante. Sí, en honor a la muerte de mi esposo, y por protección propia, yo cambié las reglas de mi restaurante. O sea, ¿tú piensas que las personas que hablan inglés no matan? La gente se entiende hablando. Si no podemos hablar, si no podemos comunicarnos con el idioma, no podemos entendernos. Y si se entienden, no matan. Podemos entendernos. Y doctora, yo vengo aquí a esta corte a exigir una contrademanda para esta mujerzuela ignorante. ¿Qué estás exigiendo? Porque se pone, hace dos semanas que la despedí, y se pone afuera de mi restaurante, con este letero asqueroso, mugroso. No entres a este lugar racista. Estoy defendiendo mis derechos, doctora. Yo estoy defendiendo las, yo no estoy defendiendo, yo estoy exigiendo que se cumplan las reglas de mi restaurante. Soy dueña de mi restaurante, y yo quiero que ahí se cumpla lo que yo digo. ¿Y la contrademanda que exigen? Una contrademanda de alejamiento. Yo no quiero que estas personas, ignorantes, estúpidas, que no tienen educación, que no tienen respeto, estén cerca ni siquiera a un centímetro de mí. Porque me están afectando en mis ventas, doctora. Igual, mexicana, igual. Y yo estoy trabajando. Veniste desde abajo, igual. Yo vine a trabajar y a superarme. Muy bien, genial. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Para que vea realmente lo que soy y quién soy. Hacemos un corto receso a la vuelta, recibimos los testigos y hablamos de este interesante tema, que tiene mucho que ver con la primera enmienda de la Constitución. No se vayan, regresamos enseguida. ¿Hay alguna violación en ese letrero que puso ella ahí alante de donde hay que pedir nada más que inglés? Yo no sé hablar inglés. No todos los hispanos que llegamos acá y no sabemos hablar inglés. Yo no veo manco, ni cojo, ni tampoco síndrome de edad. Además eres ilegal por denigrarme. Señora, señores, escuchenme una cosa. Para mí los indocumentados son seres humanos igual. Así que no lo diga porque no me provoque a mí, por favor. Continuamos con el caso de Estefanía demandando a su ex empleadora Diana exigiendo la suma de 50 mil dólares por un despido injustificado. Estefanía alega de que Diana es racista y que en su restaurante ha implementado una nueva póliza donde para ordenar del menú que contiene nombres de platillos que son ofensivos a los hispanos, específicamente a los mexicanos, solamente se puede ordenar en inglés. Y puesto en su restaurante después que su esposo fue asesinado por un grupo de personas hispanas que lo asesinaron como en retaliación, como en venganza, porque el señor les exigía siempre que hablaran en inglés y se superaran. Esto era América, hablen en inglés y bueno, se provoca toda esta situación entre los seres. Un país de inmigrantes, señores. Esto es un país de inmigrantes. Vamos a pasar al testigo de la demandante, Lucas. Buenas tardes, doctora Apolo. ¿Cómo se llama usted, señor? Mi nombre es Fernando. Fernando. Soy el que originó todo el conflicto de la que me apoyó. Además eres ilegal por denigrar. Señora, señores, escúcheme una cosa. Ilegal no es. Él puede ser indocumentado y aquí es irrelevante. Así que hágame el favor. Eso se llama provocar, incitar un problema que no existe y que para mí no tiene importancia. Así que no le vuelva a decir ilegal porque él no es ilegal. No se lo diga, es irrelevante para mí. Para mí los indocumentados son seres humanos igual. Así que no lo diga porque no me provoque a mí, por favor. Ok, Fernando, explícame qué fue lo que ocurrió el día del incidente. Yo llegué al restaurante, bueno, yo efectivamente no tengo papeles. Yo recién llegué aquí hace dos meses más o menos. Llegamos normal, indocumentados, ¿verdad? Mi padre y yo, a mi padre le dieron trabajo en la obra, en la construcción. Y a mí de jardinero. Y bueno, desafortunadamente mi padre sufrió un accidente. Cayó de un segundo piso y quedó paralítico. Y entonces, pues ahorita yo corro todos los gastos y como somos indocumentados, no tenemos papeles. Te pones afuera de mi restaurante. No tenemos papeles, no tenemos papeles. En vez de que te vayas a la Casa Blanca a exigir tus documentos, tus papeles. Ya viene. En vez de que te pongas a estudiar un poquito de inglés. No tenemos papeles y quién nos apoya. Entonces nosotros y yo ya empiezo a trabajar día a día para sacar adelante a mi padre, a mí. Yo pago renta. Y eso no quiere decir que no te superes. Y para darle de comer a mi padre. Se está superando. Llegué al restaurante. Yo llegué al restaurante a pedir. Está superando. Llegué a la carta, la veo. Yo no sé hablar inglés. Noto a los hispanos que llegamos acá y no sabemos hablar inglés. Pues no te veo manco, ni cofre, ni tampoco síndrome de edad. Porque no es tan fácil, tan fácil aprenderlo. No lo es. Llegamos aquí, veo la carta y no entiendo nada. Y le pido apoyo a la señorita. Y ella es muy amable, me ayuda. Y me dijo que la comida estaba muy picante. Y entonces, de repente, llega ella y dice, ¿tú sabes hablar inglés? Digo, no. Entonces, te me largas de aquí, mierda. Y me empezó a insultar, a humillar. Eso no es cierto. Solo dije, ven a la oficina. Y empezó a humillar terriblemente. Estás despedida porque no estás acatando las reglas de mi restaurante. Qué triste, ¿verdad? Ver un paisano de uno tratarlo así. Las racistas. Es muy racista. Me humilló, me ofendió. Una orgullosa mierda. Me corrió. Y además de todo, me dijo, te voy a echar a la policía si no te me largas en este momento. Por supuesto que me espanté y me fui. Sí, por eso yo vengo a apoyar a la señorita. Perfecto. Porque yo me siento culpable de que ella haya tenido su trabajo. No, 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 deja la culpabilidad para otro momento, de verdad. Tú no has hecho nada malo, todo está perfecto, aquí no hay ningún problema. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Yo sigo insistiendo que es que nosotros nos causamos nuestros propios problemas en la vida. Y además, somos de mente muy cerrada porque esto es un país de inmigrantes. Y debiéramos de exigirle a las personas que hablaran más de un idioma. Es lo que debiéramos de exigir. No de que seamos tan tontos que hablemos nada más que uno, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cuál es su nombre? Carla. Carla. Bueno, ¿y usted quién es y qué venió a decir? Yo vengo a testificar por mi patrona, Diana. Ok. Porque todo lo que está diciendo, Estefanía, son puras cosas que en verdad dan pena. ¿Has visto todo? Sí, sí he visto todo. ¿No te gusta? Regrésate a tu país, mamita. Doctora. ¿Qué haces aquí? Regrésate con tus ignorantes. Que te entienden. Diana me ha ayudado. Yo llegué aquí, a este país, yo soy mexicana también, y llegué a este país sin ningún centavo, y yo soy el claro ejemplo de que sí se puede superarse en la vida, de que sí estudio, ella me apoya en las noches, no es tan mala como parece, no es como la está dibujando. Es una relevancia. Ok. ¿Tú apoyas las pólizas de ella y de hablar inglés? Pues es que, si no, pues... Es para superárselo, pero no hago por el bien de ellos. Si yo no estoy en este país y no hablo inglés, pues entonces mejor me regreso a México. Pero precisamente tenemos que aprender. Tú tuviste la oportunidad de que ella te diera. Vamos a pasar al doctor Leal, por favor. Buenas tardes, doctor Leal. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué tema tan controversial, ¿verdad? Así es. Y además divisorio al final de cuentas, porque la ley queda clara, pero es divisorio. Entre los seres humanos que vivimos aquí, en vez de ayudarnos, causar todos estos problemas, pues la señora realmente, el esposo fue víctima de un crimen, pero la pudo haber sido a manos de cualquiera. Claro que sí. Y ella la agarró con los latinos. Falta de comunicación, porque no tenía que hablar en el mismo y que le ponía a ella. Tiene mucho que hablar. Es una racista. No debe ser cualquier persona. Vamos a hablar. Qué casualidad que es. Esto es un restaurante pequeño. No entiende, no piensan. Sí. Ok, hagan silencio, por favor. Aquí está el doctor Leal. Vamos a escuchar un poco. Disculpe, doctor. Gracias. Un restaurante pequeño. Sí. ¿Hay alguna violación en ese letrero que puso ella ahí adelante de donde hay que pedir nada más que en inglés? No. A primera vista, esto parece ser un racismo disfrazado y tal vez sea protegido bajo la primera enmienda. Lo que a mí me llama la atención es el menú, porque ahora estamos entrando en el ámbito de que ella está creando un ambiente laboral hostil porque los mismos empleados tienen que entregar ese menú, tienen que trabajar con ese menú. Y, de hecho, hay un caso reciente. Silencio. Silencio. No, hay un trago ahí que es bien ofensivo. Exactamente. Porque hay un trago ahí que habla, dispárele al ilegal. O que mataron a mi esposo fuera del restaurante. Hay una decisión reciente a finales de septiembre del 2012 en una corte federal en San Antonio donde otorgaron 200 mil dólares en daños punitivos por haber quedado un ambiente hostil de trabajo, pero parte de lo que era el ambiente hostil eran los letreros que ponían dentro del cuarto de descanso, que eran discriminatorios. O sea, que los empleados se sentían en un ambiente hostil por lo que veían dentro de su cuarto de descanso. Así es. Y la corte consideró que esos sí eran daños y perjuicios. Sí, y el caso fue presentado. O sea, que en este caso pudiéramos por el menú realmente otorgarle a los empleados algo, pero no por el letrero que exija hablar inglés. Porque hubo una decisión hace poco de un restaurante en Filadelfia, un restaurante de chinos. Pero debe de poner el letrero ahí grande, pero también en español, para que nosotros también podamos defenderlo. Sí, eso sí está protegido bajo la primera enmienda y de hecho la primera enmienda, como usted lo ha destacado tantas veces, hay que defenderlo por muy molestoso y por muy dañino y por mucho que nos duela. Pero es lo que hace este país grande y tenemos que defender ese derecho. Pero tampoco eso se debe de convertir en una discriminación o en un racismo que me temo que en este caso pudo haber sucedido cuando hace el brinco al menú. Al menú. Ahí es donde se convierte totalmente en ofensivo y estoy de acuerdo con usted sin duda alguna. Y por eso no tengo que pagarle ni un peso. Decisión del caso. Claro que sí. Mira Diana, te voy a decir algo. Cuando te estuve interrogando durante tu presentación de tu defensa, tuviste que darte callada cuando te dije, bro, ¿lo pudo haber matado alguien alemán? ¿Y entonces qué? ¿No ibas a permitir otra cosa? No significa que no pagué por las cuentas por ese asesinato. O sea, te tienes que dar cuenta, tu esposo fue víctima de un crimen que bien pudo haber sido a manos de cualquiera. Los criminales vienen de todo tipo de raza, de todo tipo de nacionalidad en la vida. No tiene nada que ver con los hispanos. Pero doctora. Es muy triste que tú sientas que para superarse hay que hablar inglés nada más. Perdóname, yo conozco seres humanos que no hablan inglés y son muy superados. Yo también doctora. Y están en un nivel por encima del tuyo, del mío y de muchos que andan en este gran país. Es el idioma universal doctora. Insinuar que hablar inglés es superarse, es incorrecto. Y al público que nos ve, aprende a hablar inglés, es bonito hablar otro idioma, pero no pierdas tu español jamás. No lo pierdas. Es un idioma divino. Y nos comunicamos muy requete bien. Y si va a un restaurante, que no te dejamos señalar en español, cambia de restaurante. ¿Sabes cuántos restaurantes hay? Decisión del caso. Te concedo la demanda por el menú tan horrible que tienes en tu restaurante. He dicho, caso cerrado. Hace dos meses me llamaba llorando, nerviosa, que no, que no tenía trabajo, que no tenía dinero, que tenía a los dos niñas. Y yo la conocía, ¿sabes? Me dio un poco de pena. Y...